En reunión conjunta, las Comisiones de Cuentas y Control para la Administración Financiera del Estado y la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Senadores llevaron a cabo una reunión extraordinaria. Nuestra temática va a ser poner a consideración de los señores senadores el presupuesto enviado por el Ejecutivo, el presupuesto modificado por la Cámara de Diputados y el presupuesto que va a ser modificado por la Cámara del Senado. Va a ser modificado porque hay pedidos de los senadores y los senadores tienen atribuciones para modificar el presupuesto del Ejecutivo y de la Cámara de Diputados. Y así vamos a ser. Este presupuesto general de la Nación tiene rango constitucional. El Ejecutivo prepara el presupuesto y el Legislativo estudia y modifica. Y ese presupuesto es el que se tiene que aprobar. El Ejecutivo no tiene atribuciones para vetar el presupuesto general, modificado por el Poder Legislativo. No tiene atribución. Acá se quiere hacer creer que la ley de presupuesto general es una ley común y por lo tanto puede ser vetada por el Ejecutivo. Esto no es cierto. Hay dos artículos específicos en la Constitución Nacional que nos dicen cómo manejar el presupuesto general de la Nación. El Congreso no va a dejar de ejercer sus atribuciones o funciones. ¡Gracias!